Así es, María Mercedes, muy buenos días para usted, para toda nuestra audiencia. Pues es lo que se va a ampliar por parte de las autoridades en pocos minutos, que es la desarticulación de esta banda conocida en el sector de Engativá, en el sector de la Española y barrios aledaños, como los Cariñositos. Básicamente se dedicaban al robo de establecimientos comerciales, ingresaban fuertemente armados a estos establecimientos, sometían allí a las personas que trabajaban y procedían a robar las pertenencias. Y también todo lo que era el producido de estos locales. Nos encontramos a esta hora de la mañana con una de las víctimas, obviamente busca proteger su identidad. Señor, muy buenos días. Bueno, ¿cómo fue usted abordado por esto? Pues nosotros nos encontramos, yo ya me encontraba en el trabajo, y esa gente estaba buscando la modalidad de echarle escopolamina a una persona ya de edad de 74 años. Y ahí ya después de que aplican la escopolamina entran 4 o 5 personas y hasta golpean a la persona. Entonces, y desocuparon absolutamente la casa. Eso fue en días pasados de este mismo mes. ¿Un supermercado era lo que ustedes tenían allí o qué? No, señor, ellos no solo le tiran a los locales comerciales, nosotros vivimos en casa. ¿Y ahí llegaron? Sí, señor, allá llegaron, gustaron y hasta le pegaron a la señora. La señora la incapacitaron como 20 días, y no solo lo económico, sino los daños psicológicos que esto le representa a la persona. ¿En qué momento se da cuenta usted de lo que está sucediendo? ¿Cómo llegó usted? No, ya después de que todo el mundo empiece las alertas, pues la gente allá, nosotros somos un barrio muy unido, y todos nos conocemos, entonces se da la alarma, y pues todos procedemos a llegar al inmueble, a mirar qué había sucedido con la persona. ¿Se habría presentado de pronto en el barrio situaciones similares que ustedes hayan comentado en entrevista? No, sí, señor, ya lleva mucho tiempo y están azotando también las droguerías. Hace como unos 20 días robaron una droguería allá de uno de nuestros vecinos. Esa es una plaga muy grande, yo creo que es una banda muy grande, y está también conformada por unas mujeres que ahí no están capturadas. En este caso de lo que pasó en la vivienda que usted nos cuenta, ¿cómo llega la policía, cómo detectan y cómo los capturan? No, pues ahí parece que ya como que estaban, como se dice, vulgarmente zapeados, y pues la Sijín ya los estaba esperando y los cogieron a todos sin fragante, con el revólver cogieron a un compañero de nosotros, a Daniel, el niño de la tienda, lo cogieron y lo apuntaron allá en el segundo piso. ¿Qué llamado a hacerle a las autoridades, ya que están ellos capturados? No, pues que no los vayan a soltar y que les caiga todo el peso de la ley, porque a ellos no les importa dañar a una persona de edad y a un muchacho, era un niño el que ellos amarraron, necesitamos que tomen cartas sobre el asunto. ¿Menor también amarrado? Sí, señor. No, pues no es tan menor, sí, es un muchacho y lo encañonaron arriba, eso fue como una especie de secuestro. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable, lo dejamos que le protege su identidad. Yo voy a mostrarles, ellos están en este momento aquí en este centro de atención inmediata, en este CAI, vamos a tratar de ver un poco ya las autoridades, los preparan porque en pocos minutos van a ser presentados ante las autoridades, estos sujetos que han sido conocidos e identificados como los cariñositos, cinco sujetos que fuertemente armados y procedían con violencia, son los responsables de al menos cinco hurtos a residencia y establecimientos comerciales en las localidades de Engativá y Suba durante los últimos meses. Fueron capturados esta semana cuando atracaban un supermercado, también en el barrio La Española, en la localidad de Engativá. Dos de estos hombres tenían antecedentes y eran reconocidos por sus víctimas debido a la violencia con la que actuaban. De allí el remoquete que se le ha dado por parte de las autoridades como los cariñositos, pretendían hurtar 125 mil pesos, era 125 mil pesos era lo que se iban a robar y por eso, como ustedes lo escucharon por parte de la víctima, amarraron a un joven, a un menor de edad y también le golpearon a una mujer de la tercera edad. Atentos porque en segundos las autoridades van a estar entregando más detalles de lo que ha sido la desarticulación de esta peligrosa banda, conocida como Los Cariñositos, en la localidad de Engativá. Los Cariñositos, en la localidad de Engativá.